ok voy a mostrar cómo hacer docking y por dónde empezar primero dónde conseguir las estructuras en primer lugar a donde yo les recomendaría ir desde luego es la base de datos de proteínas el protein data bank yo ahora las descargué pero ustedes buscan alguna por ejemplo tendrían que teclar el código oa veces el nombre probablemente en inglés y eso le daría bastantes resultados sólo habría que seleccionar qué queremos los list los ligandos en esta ocasión los voy a obtener de la base de datos del zinc también ya han sido descargados y los tengo en un directorio específico voy a usar el programa UCSF Chimera para hacer el procesamiento de los ligandos para perdón los ligandos y los receptores para preparar el docking y el docking lo vamos a realizar con UCSF dock ya he puesto un vídeo previo donde indicó cómo obtenerlo en la página de UCSF dock tienen que solicitar la licencia y una vez solicitada esa licencia pueden descargar el programa también ya he hecho un vídeo donde muestro cómo compilarlo y los las variables de mente que se requieren para que funcionen entonces voy a pasarle pasarles mostrarles cómo luce el directorio donde tengo los archivos aquí en mi finder tengo estas estructuras alguna de estas va a ser monómero me parece que entonces esta sería dímero puedo estar equivocado y aquí están mis ligandos voy a abrir este primero como pueden ver el icono original que identifica max sería el abogadro es muy buen programa para visualizar moléculas orgánicas pequeñas no es tan bueno no no he podido visualizar proteínas o por lo que veo esta es la levodopa este no es un ligando que nos interese en esta ocasión así que lo voy a borrar en este otro archivo es esta es la vitamina me parece tampoco nos interesa para este docking y esto sí esto es un azúcar es vamos a contar 1 2 3 4 carbonos y una mina 6 este es uno de los ganos que nos interesa como pueden ver ya está protonado aunque no estoy seguro que este fosfato esté correcto voy a eliminar los hidrógenos y los voy a volver a resignar perdón a un ph aproximado de 7 ok bueno el programa está de acuerdo entonces simplemente lo voy a cerrar no lo voy a salvar no quiero sobre escribir esto voy a dejar el original y necesitamos preparar nuestros archivos esto como ya este archivo de UCSF-SYNC tiene la gran ventaja de que ya vienen preparados con con los protones a un estado de protonación de referencia entonces no deberíamos tener que preocuparnos mucho pero no eso no va a ser el caso para las proteínas las proteínas en general cuando se obtienen por difracción de rayos x no van a tener ningún nitrógeno esta es nuestra ventana de UCSF-Chimera y en la presentación de por defecto que tiene se puede ver uno de los ligandos esta es una glucosamina ciclizada que si no mal recuerdo está en el sitio alostérico es un dímero y si alcanzan a ver haciendo zoom en cualquiera de los ligandos hay algunas moléculas de agua que parecerían estar involucradas en las interacciones entonces para preparar nuestros archivos mi primer paso va a ser seleccionar una de las cadenas queremos quiero un monómero y los voy a eliminar voy a también eliminar todos los heteroátomos es decir todas las moléculas que vienen en la estructura pero que no corresponden aminoácidos en general podrían haber sido acidos nucleóicos pero aquí no hay acidos nucleóicos listo entonces para preparar esta proteína y hacer docking nos podemos valer de la herramienta view perdón doc prep que está dentro de herramientas y surface binding analysis doc prep va a hacer varias cosas también quitaría el solvente yo ya lo quité si hubiera aminoácidos perdón si hubiera selenometioninas se mutarían a metioninas y si hubiera alguna de estas bases modificadas también se desmodificarían por decirlo de alguna manera si hay cadenas incompletas cadenas laterales incompletas se reemplazarían con los rotámeros de dombrac se van a agregar hidrógenos cargas y se va a escribir un mol file este mol file es importante para el proceso del docking voy a asignar voy a asignar que es lo que se está haciendo que es para que la estructura se está utilizando como la estructura que se está utilizando como la estructura no corresponde a aminoácidos o ácidos nucleicos listo voy a salvarlo voy a salvarlo en mi escritorio y le voy a dejar el mismo nombre que el pdb original para no confundirme listo aquí si uso el preset de todos los átomos podríamos ver que ahora todo está hidrogenado y el siguiente paso es quitar todos los hidrógenos necesitamos en este paso obtener una representación de la proteína en función de su superficie en actions, surface show se llama un programa que en el background va a calcular esto aquí lo pueden ver, muy bonito la superficie en general en este caso no lo hice pero me gusta suprimir la reflectividad de las superficies y a veces también quitar las siluetas dependiendo de la configuración en la computadora eso puede hacer que sea muchísimo más lento bien ahora en structure editing grade DMS voy a salvar esta superficie que acabamos de calcular también le voy a dar el nombre de nuestra proteína FRZ pero la extensión MS voy a deshacerme de esta superficie y voy a salvar este PDB que ya fue corregido al que se asignaron las cargas se agregaron los protones pero se le quitaron lo voy a salvar como 1FRZ no age bien entonces estos son todos los pasos que se hacen en una interfaz gráfica si todo salió bien ahora en mi escritorio tengo estos tres archivos que van a ser cruciales para el desarrollo del docking voy a necesitar otros archivos también que se van a requerir para generar parte de los de los archivos intermedios y eso lo mostraré en un siguiente video y eso lo mostraré